¡Fuelvan! ¡Esto es fuerte Peralillo! Exitosos y del más alto nivel fueron los eventos desarrollados en la fiesta de la Vendimia Peralillo 2016. Múltiples artistas lograron entretener a miles de personas que disfrutaron de la celebración del vino. Y Yapu fue uno de los primeros grupos en presentar todo su talento. ¡Fuelvan! Vuelvo a casa, vuelvo compañera Vuelvo sur, saludo, vida es cierto Vuelvo a renacer a todo el pueblo A ver, cantando Esto, a saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en ti, país Los asistentes también pudieron disfrutar De todo el talento y entretención De Villa Cariño Esta noche voy a vacilar Porque esta es mi última noche Mañana parto muy lejos, tan lejos Tan lejos de aquí Y daré canso a mis buenos amigos Que están cansados de oírme hablar de ti Cariño, quiero verte, saltando La 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 ¡La la 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 la! Quizás de nosotros. Al僕 se le está acabando el agua. Se le está acabando el suministro. Se le están arrancando las mujeres. Y nosotros venimos avanzando. Se le está acabando el destino. El humor en esta celebración estuvo a cargo de Dino Gordillo. Le duele la encía. ¿Y qué hacen ustedes? ¿A la mamá quién le echan un gel? para el dolor, que a nosotros un cochayuyo, weón. ¿Se acuerdan de ese cochayuyo que lo andábamos chupando hasta los cinco años, weón, que no se cortaba nunca la caga de cochayuyo? Nadie quería besar la guagua si estaba más de onda que la cresta, weón. Ahora la cagachica tosé dos veces en la noche, dos veces. Y tu mujer al otro día pidiendo ahora el broncopulmonar, porque la cagachica tosió dos veces, weón. ¿Y se acuerdan que nosotros tosíamos una semana, weón? Y nos ponían un diario aquí con aceite caliente, weón. Puta, que con el puro dolor no tosíais más, weón. En la mañana te sacaban el diario y tenías hasta el puzle marcado aquí. Ahora le doy el oído y ¿qué es lo que hacen? Otorrino, otorrino, weón. Y nosotros el cucurucho diario. Y ¿se acuerdan que no era el puro cucurucho sino que lo prendían, weón? Puta, tenía cuatro meses pero no era el guadón porque empezaba a cachar la llama de reojo así. Y cuando la llama estaba cerca de la oreja, tu mamá decía, si revienta se destapó. Mira lo que hemos llegado con los hijos. Primero que todo saludarlos, dar las gracias por invitarme a esta fiesta maravillosa. Espero pasarlo lindo con lo que se ve, un público maravilloso. Lo estuve viendo ahí con el show de Iyapu. Y agradecido que me hayan invitado y espero pasar una noche maravillosa y entretenida porque fue un día... Esa característica que es una fiesta evidentemente familiar, artística, cultural. Y por cierto, lo más importante de todo esto, más allá del esfuerzo que nosotros hacemos por realizarla, es que ustedes participen, que ustedes lo pasen bien. Estamos invirtiendo en alegría, en diversión. También en esta oportunidad se presentaron artistas internacionales, como es el caso del romanticismo de Marcos Jung. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas, para entrar en tu sueño, liberado de promesas. Y cada paso, daré con el corazón, para que tú eras más y más, mi amor. Sí, bueno, la gente está porque tenemos grandes artistas y por eso se han quedado y lo han pasado re bien, cantando y coreando las canciones de Marcos. Marcos, la verdad te pasaste, lo hiciste muy bien, estamos muy contentos y orgullosos de tener un artista de tu talla, de tu categoría, acá en nuestra comuna. Yo creo que, primero, agradecerle a ustedes que me han traído. Segundo, creo que las festividades de cada lugar, de cada ciudad, de cada pueblo, son súper importantes. De repente uno cree que es un pueblo más pequeño, más grande, como sea. La gente disfruta de su momento y yo poder ser parte de su fiesta, es todo el lujo que uno como artista tiene que sentir. Así que yo tengo que decir gracias por traerme y gracias al público por cantar todas mis canciones. Gracias. Y como broche de oro de esta celebración, también se presentó el grupo internacional Ráfaga. Bueno, vamos, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos gachitos? ¿Vamos, una más? Chao, acá, pues eso está. Una más, una más. Porque vos se nota que no me querés Y yo me dedico a largo ¡Arriba a todo el mundo! ¡Arriba a todo el mundo! ¡Arriba a todo el mundo! ¡Canta conmigo! ¡Arriba a todo el mundo! ¡Arriba a todo el mundo! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, desolvidarte. ¡Tiqué, tiqué, tiqué! No te hagas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más Que yo quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir, si vos se vas a tener De la luz de patin, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, pico, hay que trueno conmigo Baby ya tú sabes, de que trueno conmigo Una noche porque yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, de que trueno conmigo Baby tú me matas, de que trueno conmigo Que tú sabes, roca acá Con estas presentaciones, Peralillo se convierte En una de las mejores fiestas del vino de la región Conjudando a todos quienes gustan de los mejores vinos Del Valle de Conchagua y de espectaculares chocos Por favor, no, no Por favor, no, 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 no Gracias por ver el video